En este momento estamos en la Reserva Ecológica de Santa Rita, a las faldas del Paso Choa, entre el Cincholagua y Madrasito Salcotopaxi. La Reserva Santa Rita es un destino homologado y aprobado de la red Toyota GO. Yo soy el director de la comunidad Toyota GO, que es la nueva estrategia de Toyota para incentivar a la gente apasionada por el campo y la aventura a salir y conocer destinos increíbles del país. Hoy día lo que quisimos hacer es hacerles vivir la experiencia Toyota GO, que es justamente eso, estar en contacto con la naturaleza. Ahorita vinimos a la Reserva, tuvimos un súper bueno desayuno, el lugar tiene un restaurante espectacular, nos trataron súper bien. Terminado el desayuno, hicimos una camineta de alrededor de 40 minutos de ida y vuelta. Visitamos una cascada enorme que se llama Santa Anita, es una caída libre del río Pita, que al momento estuvo espectacular por las lluvias que han caído últimamente. Y después ya llegamos a un lugar establecido de campamento, de camping que ellos tienen aquí y donde vamos a degustar un buen choripán, como sería algo normal en un paseo. Entonces justamente lo que queríamos es que ustedes sientan esta experiencia, vivan la experiencia, conectarse con la naturaleza y que vean que la aplicación está ahí para quedarse, para ofrecer todos los beneficios de los lugares y también poder conversar entre la gente. El ADN de la marca Toyota siempre ha sido la aventura, la aventura a explorar, encontrar lugares nuevos, vivir momentos inolvidables con amigos, con familia. Y de donde nace la iniciativa es que vivimos en un lugar tan hermoso y en un país lleno de destinos espectaculares y nunca nosotros habíamos visto un lugar donde se pueda consolidar estos destinos. Entonces paramos y dijimos, bueno, aportemos al turismo, aportemos a la economía, aportemos al país, aportemos con nuestros seguidores y clientes y hagámosle conocer estos lugares. Entonces, al momento, Toyota Go, la comunidad, ha desarrollado una aplicación en la cual primero toda la gente que sea parte de la comunidad pueda conversar, recomendarse, discutir, conversar de destinos y experiencias. Pero además en la aplicación tenemos un sinnúmero de destinos homologados y aprobados por la marca. ¿A qué me refiero con esto? Esos destinos están ahí abiertos para que todo el mundo los pueda visitar y en la aplicación van a encontrar toda la información necesaria antes de prender su viaje, como a qué distancia llega, está concatenado con aplicaciones de navegación para que les pueda exactamente llevar al lugar, información como más o menos el precio o el presupuesto diario, si tiene electricidad, si tiene baño, si tiene ducha, si pueden ir a hacer una caminata, montar bicicleta, hacer actividades de kayak, cualquier cosa que se les pueda imaginar. Esta es la mejor y más completa guía de destinos del país al momento y por eso nosotros nos hemos autodenominado la primera Experience Community del Ecuador. Es decir, somos una comunidad cuya moneda de canje es la experiencia, la experiencia de vida y las memorias. A todos los que nos están viendo, no importa si tienes un Toyota, si no tienes un carro, si tienes un carro de otra marca, entra a Toyota Go, lo único que necesitas es estas ganas, este deseo de conocer nuevos lugares, de generar memorias de vida, de pasar nuevas experiencias. Están todos invitados, descárguense la aplicación, pueden usarla cuantas veces ustedes quieran, hay beneficios, cuando llegan a lugares tienen beneficios en cada establecimiento, hemos llegado a establecer beneficios de descuentos, de tratos especiales, de regalos y lo que queremos nosotros es que la gente salga y explore el país de una manera segura y que más que nada hacer una comunidad en donde todos podamos comunicarnos y crecer juntos. Entonces, todos cordialmente invitados, si les gusta la caminata, la bicicleta, el kayak, la moto, la moto de agua, cualquier cosa que les guste con la naturaleza, el Toyota Go es su lugar. ¡Gracias!